En efecto, tuvimos muchísimos mensajes. Este es un tema extremadamente controvertido y han habido una serie de críticas hacia este su servidor, hacia la misma diputada, simple y sencillamente por expresar eso tan importante que en un nivel ontológico y teológico es claro en cuanto a la creación de Dios. La libertad, si usted me lo permite. Yo le quiero hacer un llamado a usted, hermano cristiano, hermana cristiana. En mi opinión, con mucho respeto se lo digo, se ve usted muy, muy mal y en mi opinión ofende muchísimo a Dios al atacar, discriminar y juzgar a personas con preferencias sexuales distintas o personas transgénero. Usted sabe perfectamente que yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Este es un programa político, no teológico. Y precisamente al pensar en nuestras realidades y en la obra absoluta de Dios, me pongo a pensar primero la libertad y después en cómo es que no podemos juzgar. Yo le pregunto a usted, ¿cree usted que Jesucristo hubiera juzgado a la diputada Salma Lueva Noluna o las mujeres transgénero? Ese mismo Cristo que se sentaba en la misma mesa con publicanos, con sexoservidoras, con ladrones y que los hizo sus discípulos. ¿Verdaderamente usted cree que él estaría juzgando como juzga usted? No se parezca a Cuadri. Creo que con eso puedo cerrar este statement, si usted lo quiere ver así. No se parezca a Cuadri. No se ponga al nivel de Gabriel Cuadri. Y por favor, intente ser más tolerante. Insisto, me han dicho una y otra vez que está en la Escritura. Toño, tienes que estudiar la Escritura, tienes que estudiar la Biblia. Pero si le soy perfectamente honesto, y este también es parte de mi libertad, de la Biblia, para mí, lo que más cuenta, o lo único que cuenta, es lo que está en el Evangelio, lo que dijo Cristo. Y en ninguno de los Evangelios, Cristo condena o juzga a los homosexuales o a las personas transgénero. No está ahí. Podrá estar en los hechos de los apóstoles, ese no es el Evangelio. Podrá estar en las cartas de San Pablo, ese no es el Evangelio. Bueno, Cristo nunca, y ahí está, estudien ustedes en la Escritura, criticó, denostó, discriminó o juzgó a las personas con preferencias sexuales distintas o que se identificaban con otro sexo. Yo le pido que por favor vea usted en su corazón, así de sencillo. Vea en su corazón y cuestionese a sí mismo si está bien juzgar a otros. Pregúntese usted. Así lo dejo. ¿Cree usted verdaderamente que Jesucristo hubiera juzgado a estas personas? Le pido que se ponga la mano en el corazón y que lo reflexione. Y se lo pido con mucho respeto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.